¿Qué es la Feria del Hogar? Y el domingo para venir, entonces acompáñenos mientras vemos más de los productos que tiene Samsung desplegados acá en la Feria del Hogar Pues uno de los más interesantes son los televisores curvos, los televisores curvos son una nueva forma de ver televisión Acá les dejamos una nota enlazada en la que pueden saber por qué los televisores curvos realmente valen la pena La premisa básica del concepto es que la luz no se refleja directamente a los ojos Y por lo tanto no hay esos reflejos molestos que hay en algunos televisores tradicionales del mercado Sigamos viendo cosas Bueno y ahora tenemos acá un mini componente que es, o sea, acá es solo vatio También les dejamos un link en el que explicamos muy bien sus características, para qué sirve, cómo se puede conectar, qué compatibilidad tiene con otros dispositivos Y pues como pueden ver los parlantes son gigantescos y vale la pena tenerlos si usted quiere ser el rey de la fiesta de su edificio Y que le llamen a la policía cada 15 días porque usted es el más fiestero Si no quiere que le llamen a la policía, invita a sus vecinos, eso siempre es una buena estrategia Acá a mi izquierda tenemos los televisores UHD, que quiere decir que tienen 4K Y pues ya están disponibles en el mercado Seguimos esperando un poco que venga un poco más de contenido Pero de igual manera Netflix, YouTube y varios otros servicios en este momento tienen contenido 4K Breaking Bad cuando llegue, o bueno, ya llegó a Netflix Va a tener 4K, la van a transmitir en 4K Entonces podrá sacar el provecho a estos televisores inteligentes Que pues es la próxima evolución de la televisión El 4K puede ser lo que no fue el 3D Que fue como una chispa que hoy en día está ahí pero que realmente casi nadie la tiene en cuenta Bueno, para terminar, Samsung tiene todo tipo de productos para el hogar Televisores, neveras, microondas Y como pueden ver, lavadoras Las lavadoras de Samsung tienen una tecnología de lavado en frío que realmente protege la ropa Y también acá en esta nota les dejamos un enlace de cómo comprar una lavadora Bueno, y acá nos ponen una música porque estamos en la feria del hogar Y con esto nos dejamos, nosotros vamos a seguir divirtiendo acá No sé si me oigan, pero hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias.